Antes de que me dice el video, permíteme invitarte a que si no te has suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento Y active la campanita para que Youtube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos El día de hoy vamos a reaccionar a otra recomendación Y para seguir ya en este camino del morbo En esta, que esta semana también haya un poquito Vamos a ver una batalla que me recomendaron varios de ustedes Y es la de Fusok vs Oye Loco Ya habíamos visto Fusok vs Loco Pero este es Fusok vs Oye Loco Así que, no tengo más que añadir No tengo más que decir Así que el link en la descripción porque el video no me pertenece Y vamos a darle, de una, de una Así, en caliente, rapidito 3, 2, 1, tiempo Mano fuera arriba que yo soy el más profundo Que cada pucha que clavo siempre es más rotundo Esto es profundo Yo quería cambiar No, batallar contra el mundo Tú eres profundo, sí Y Tuano también Oye, yo tengo la virtud No sabía que mi mente era de Perú Ay, de Perú Dice compadre En tu bar nos dije ayer en ahí Y tres días después me dijeron Sí, concha de tu madre ¡Jajajajaja! Que la verdad tengo en esto Ni siquiera tiraste una respuesta al momento Pero te respondo que si hay igual de inepto a tu abuela Le abro la raja y sale el cayú ¡Cierto! Pero yo te lo respondo enseguida Enseguida Tu abuela camina con cuidado Y la pendeja no me hace ruida Oye, tonta Espero que este me respondan Que venga tu abuelita Y aquí todos se lo pongan Este es el de primera ronda Oye, caquina Tú eres bueno No me traigáis a tus sombras Manos para arriba Que te huele esta puerta Manos para arriba Baila conmigo Atenta Sí El paso del pichulón Y este paso Es el paso de tu abuela muerta Oye De verdad que es un pelmazo Tú querés ganarme No ganáis Ni por si acaso Habláis de mi abuela Pelmazo Tu abuela está muerta Pero tranquilo La revivo De un tulazo ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Yo te gano en la competición Tu abuela era tan pobre Pero tan pobre Que te quiero nadarnos Pa' que se ahorre La cremación ¡Jajajaja! 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 Para ganarme te falta La perseverancia Tenís que dejar La sustancia Tu abuela es tan alaraca Que ahora la confunden Con una ambulancia ¡Bien! Se prendió el Xbox Amigos ¡Pero! 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 Si se la tuviera que dar a alguien Se la daría a Fuzzle Pero me van a dar réplica ¡Jajajaja! Es que aquí se me prendió el Xbox Bueno Pasó mi perrillo Y prendió el Xbox ¿Vale? Un saludo Pero ¿Qué? ¡Rayan! La p*** En el aire Se hace ¡Vale! VALERA Yo creí que era del video O el sonido Pero hoy día estoy batallando con mi familia, este está con mi familia, este gordo es tan tetón que hasta la fábrica de leche le tiene envidia. Oye, oye espera que te canta, eso me lo han dicho, canta, espera que con una repetida te impacta. Obvio que soy gordo y a tu hermana le encanta la vida láctea. El gordo que apretado no se complica, yo soy tan cabezón que cuando le meto la cabeza a tu abuela, la papa le queda chica. La papa le queda chica y eso que no ha hablado de tu abuela y su vagina, no ha hablado de tu abuela y su vagina, que se lo meto y le queda como un papa a la huancaína. 3, 2, 1, tiempo. Hablar de papa huancaína está en mi linaje, mano para arriba negro que yo traje, buen mensaje. La concha de tu abuela está en el araca que se comió su super traje. Porque habláis de mi abuela, si la tuya está muerta. Ah no, la desperté de un pichulazo, la cosa está resuelta. Oye, tengo el rap. Es raro ver a tu abuelita cerrada. Su abuelita no va a cerrar, su abuelita, el thriller también quiso bailar. La llamaron para el video profesional, pero la votaron porque en el baile decía, quiero cachar. Aquí cerró mejor Oye Loco. Seguramente van a dar otra réplica. Seguramente van a dar otra réplica. Pero si ahora se la tuviera que dar a alguien, se la daba a Oye Loco, ¿vale? Répida, Athenina, 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 Athenina. A ver, dos, cuentas. V, en 3, 2, 1, 10. Sí. Yo no lo explico. Mortal, you do, no lo explico. ¡No lo explico! La magia, ¡No lo explico! La magia, ¡No lo explico! Bomba, bomba, bomba... 2 clorradaron, 8 salidas por él. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y se dice... ¡Tres, dos, uno, queso! Dos por dos y se respeta. Dos por dos las piñas que se comen su abuela y eso, que está lieta. Oye, ¿qué pasó? Que eres bastante weón. Dos por dos, novato es cuatro y en cuatro te pongo yo. Yo no soy weón, es más, yo te digo, esperes. Yo sé que soy weón, pero no es para que todos se enteren. No te doy la razón. Vos soy weón. Yo soy pingón. ¿No le pertenece? Oye, sí, este no me detiene. Este no me detiene, pero espera a tu madre, que detiene con los cachetes mi pene. Oye, menos se respeta, le pagaron tres pasajes para él, para la guata y para las tetas. Para la guata y para las tetas, y te olvidaste de la pichula, para eso falta caleta. Oye, ¿qué pasó? No está rapeando distinto, su representante peruano me está llegando al pincho. Oye, pero esto es profundo, yo no soy representante peruano, yo voy a cambiar el mundo. Tenís razón, ¿cómo voy a cambiar el mundo? En el mundo no hay nadie tan weón. En el mundo no hay nadie tan weón, pero en el mundo no hay nadie tan tetón. No hay nadie tan weón, porque ahora no está tu abuela en esta ocasión. Oye, cuatrón, 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 por si tienes déficit de atención. Oye, deja de hablar pelmazo, deja de hablar de mis tetas o te pongo un pichulazo. Pongo, ponme el pichulazo, oye papu, aquí estamos en Perú, es el pichulazo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, bastardo, salió puto como la abuela. . Él quiere es pichulazo, amigo. . . ¿Quien, se lo lleva a Fuzok ya? Yo creo que él se le lleva a Fuzok. . . Tremendo, tremendo, tremendo. Es que bueno, al menos Intentaron sacar un poco más Otro tema aparte de la abuela Pero realmente bastante divertidas Este tipo de batallas, vale Si tienes más, pues pueden recomendármelos Dejarme en los comentarios, vale Así que, like si este video te gustó Te invito a que me sigas en mis redes sociales En Instagram y mi canal de Twitch Por si te late el rollo de los videojuegos Recuerda que también puedes suscribirte si tú no estás suscrito Y activar la campanita para que YouTube te viese con ello También te dejo otra recomendación, otro video Para que vayas y lo cheques si te gusta este tipo de contenido ¿Vale? Yo me despido por el momento No sé si antes, recuerda que te veo en el siguiente video con más Tuvios suaves rap